El 18 de junio se llevó a cabo el segundo encuentro del ciclo Diálogos de Investigación, que organiza el Instituto de Ciencias de la Salud. Bajo el título Medicamentos, Estado, Políticas y Mercado, el encuentro contó con la presencia de Constantino Toulupas, médico y docente de farmacología de las universidades de La Plata y La Matanza, el vicerector de la UNAC y director del Instituto de Ciencias de la Salud, Fernando Medina y el coordinador de la Tecnicatura Universitaria de Información Clínica y Gestión de Pacientes, Mariano San Martín. La principal tensión es ubicar al medicamento en el contexto de práctica y de necesidad sanitaria, digamos. Eso depende no solo de los profesionales que intervienen, sino de las instituciones que atienden en la prevención, en la promoción o en la recuperación de la salud a un paciente. Acá lo que hicimos fue analizar el sistema donde vemos un país con una oferta de medicamentos, digamos, encarnada fuertemente por la industria farmacéutica, nacional y multinacional, muy organizada, muy potente, muy accediendo, digamos, a decisiones que incluyen la gestión, lo cual es un exceso, digamos, para incidir, digamos, en financiamiento. La industria debe fabricar, elaborar con calidad, promover de acuerdo a reglas sanitarias y no promover como si un medicamento fuera un bien de mercado como cualquier otro. Y fuertemente no puede estar a cargo de las decisiones de cobertura ni de qué medicamentos debe cubrir el PAMI o la Seguridad Social. Y el Estado, entonces, tiene allí una responsabilidad que es cumplir un marco regulatorio que, de hecho, muchas veces existe. Estos son roles naturales, digamos. Cuando uno analiza si un laboratorio tiene que estar a cargo de un centro para entregarle medicamentos de alto costo a los pacientes de un agro social, no lo va a salir en ningún lado. Ninguna ley le da esa facultad. Lo que nosotros hicimos hoy acá es un llamado claro al Estado nacional y los estados provinciales a regular fuertemente un mercado que hoy está con precios muy altos para la región y precios a nivel internacional altísimos en dólares para tratamientos de alto costo, porque si no el acceso a medicamentos en Argentina va a estar atravesado por una inequidad y dificultad muy importante. Gracias.